Muy buenos días estudiantes del liceo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, les habla su profesor Andrés, les doy la bienvenida a esta primera clase de la semana 30. Vamos a continuar hablando de electricidad. El día de hoy vamos a hablar de la ley de Publiet y vamos a hacer algunos ejercicios en donde se aplica este tema. Bueno, entonces sin más, vamos a arrancar, alisten sus cuadernos y prepárense para estudiar. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos la foto del señor Publiet, Matías Publiet, un francés de finales del siglo XVIII, nació a finales del siglo XVIII e hizo grandes aportaciones a la física, en particular en la electricidad. Él tiene una ley que es muy famosa, hizo varias aportaciones, pero en particular se le conoce por su ley de resistencia, que combina tanto el concepto de resistencia como de resistividad. Entonces el día de hoy vamos a ahondar en este tema, y su ley dice lo siguiente. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud L e inversamente proporcional a su sección A. Entonces aquí tenemos la fórmula, esta sería la fórmula de la ley de Publiet. La resistencia es igual a esta letra griega, que se llama Rho, es como nuestra equivalente R de nuestro alfabeto, que en este caso sería la resistividad de los materiales, que se multiplica por lo que él dijo, algo que está directamente proporcional a la resistencia y a la longitud del conductor, y es inversamente proporcional al área de la sección transversal. Entonces lo voy a explicar con la siguiente imagen. Bien, aquí ya tenemos la fórmula, nuevamente, resistencia igual a Rho, a la resistividad, por la longitud e inversamente proporcional a la superficie, ¿listo? Entonces fijémonos acá, aquí tenemos un filamento conductor de forma cilíndrica, en donde L representa la longitud de este alambre o este filamento. Ese, en este caso, esta sección transversal de acá, o haciéndole un corte, de forma transversal, se formaría como una circunferencia. Entonces el área de esa circunferencia sería el área de la sección transversal, a la que hace referencia la fórmula, ¿sí? Esas unidades ahorita se las explico. Y aquí tenemos el material, puede ser cualquier metal, cobre, aluminio, bronce, y tenemos una tabla que yo les he puesto a consultar, y es una tabla que nos dice cuál es la resistividad de cada uno de los materiales a 20 grados centígrados, ¿listo? Entonces, bueno, tenemos que la resistencia, como ustedes ya saben, se mide en ohmios, y aquí tenemos que la resistividad, por ejemplo, si despejamos la resistividad de acá, si mandamos esta S que está viniendo a multiplicar, y luego esta L a dividir, nos queda R despejado, y R quedaría en unidades de ohmios, por milímetro al cuadrado, sobre metro, ¿vale? La longitud se mide en metros, según el sistema internacional, y el área de la sesión transversal sí la vamos a medir en milímetros al cuadrado, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a hacer unos cálculos para que ustedes vean cómo se trabajan en estas unidades. Algo a tener en cuenta aquí es lo siguiente, y es que la resistividad de un material va a depender de la temperatura a la que se encuentre, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las tablas, o las tablas que ustedes consultaron, y que me las pusieron en la tarea, están a 20 grados centígrados, ¿sí? Yo les había comentado en algún momento, de que la resistividad de un material aumenta a medida que también aumenta la temperatura. Eso sucede en la mayoría de los materiales, ¿listo? Bueno, entonces, esta es la tabla de la que les estoy hablando. La mayoría consultó esta misma tabla. Tenemos aquí varios materiales. Y esta es la resistividad que se mide en ohmios por metro, a temperatura ambiente, es decir, a 20 grados centígrados, ¿vale? Llamadas también condiciones normales. Bueno, entonces, vamos a ver cómo aplica la ley de Pauliette en los siguientes ejercicios. Entonces, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Empecemos con este. Dice, determinar la resistencia de un alambre de cobre calibre número 10, American Warrior, de siglas AWG, bueno, esa sería como la marca, que posee una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, cada mil metros de longitud, y un diámetro de 4 milímetros. Bueno, entonces, ¿qué se recomienda para este tipo de ejercicios? Ya que nos piden la resistencia, entonces vamos a aplicar la fórmula tal cual. Y es que la resistencia es igual a ρ, que es la resistividad, por la longitud y dividido el área de la superficie. Entonces, vamos a ubicar acá en la parte izquierda los datos. Sería lo siguiente, la resistencia sería nuestra incógnita. ρ, que sería la resistividad del material, en este caso nos dicen que es cobre. Entonces, fíjense, aquí aparece 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, entonces, vamos a verificar. Es el caso del cobre. Aquí lo tenemos, 1,72 por 10 a la menos 8. En el ejercicio se está trabajando con dos decimales nada más, con un decimal, perdón, nada más. Entonces, bueno, aquí ustedes saben que entre más decimales se trabajen, más exacto, más preciso va a dar el resultado. ¿Listo? La longitud del material nos dicen que es un alambre de mil metros, podrían poner también un kilómetro, lo pueden dar en kilómetros, y uno debería pasarlo a metros. Aquí tenemos el diámetro, nos dicen, y un diámetro de 4 milímetros, es decir que el diámetro del área de la sesión transversal, que sería circular, tendría un diámetro de 4 milímetros. Entonces, bueno, para los que no se acuerden, el diámetro es una línea imaginaria que va de extremo a extremo en un círculo, y que atraviesa, y que corta aquí la mitad, ¿vale? Entonces, algo como esto. Sería una línea, que va de extremo a extremo, y que pasa por el centro de un círculo, ¿listo? Pues recuerden que nos están pidiendo el radio, o que se trabaja en el radio, con el radio en la fórmula. Entonces, aquí no nos piden el diámetro, ¿listo? Pero el diámetro es el dato para sacar el radio. Bueno, entonces, fíjense acá, lo que les estoy diciendo. Si el diámetro es 4 milímetros, pues el radio sería la mitad, es decir, 2 milímetros, ¿vale? Pero este 2 milímetros hay que pasarlo a metros. Entonces, ¿cuánto sería? Recuerden que 1 milímetro es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿listo? O lo que es lo mismo, 1 dividido 1000, 1 metro dividido 1000, y es lo mismo que 1 milímetro, ¿listo? Entonces, en este caso, 2 milímetros se puede representar como 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿listo? Entonces, bueno, pero hay que recordar que necesitamos el área de la sección transversal. Entonces, el área de la sección transversal es el área de un círculo. ¿Y cómo se calcula el área de un círculo? Pues sencillo. Pi por r al cuadrado. En donde pi, ustedes saben que es 3,14 de 16. Aquí en este ejercicio de trabajo, como 3,14. Y el radio al cuadrado sería elevar este valor del radio al cuadrado. Entonces, les voy a explicar de dónde sale este 1.6, 1.26 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. ¿Listo? Se los voy a mostrar aquí con esta calculadora. Sería pi, que es 3.14, que lo vamos a multiplicar por, y vamos a poner lo que sigue entre paréntesis. Entonces, vamos a mirar cuánto es que era. Es 2 por 10 a la menos 3. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, por 2 por 10, se es elevado acá, por 10 a la menos 3. Esto lo encierro entre paréntesis. Y se eleva al cuadrado. Entonces, fíjense, aquí nos aparece la expresión. Para que tengamos en cuenta si nos está quedando bien o no, la calculadora científica puede hacer eso. Entonces, le damos igual. Y nos aparece este resultado. 0,00000125, o bueno, y un 6 después. Entonces, ¿será que ese resultado es igual a este que nos aparece acá? 126 por 10 a la menos 5. Pues miremos. ¿Listo? Resulta que este 6 que está acá, hace que este 5 se aproxime a 6. ¿Listo? Y la coma se va a correr 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Listo? Entonces, este número que está acá lo podemos expresar como 1.26 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Y ya nos quedaría este mismo. Es decir, que de ahí es que sale este ejercicio que nos dan acá para el área de la sesión transversal, que es un círculo. Y reemplazamos todos los valores en la fórmula. Entonces, la resistencia es igual a la resistividad que la tenemos en las tablas, multiplicado por la longitud del alambre, que son mil metros, y dividido el área de la sesión transversal. Ojo, esto se recomienda que se ponga la parte del denominador también entre paréntesis. ¿Listo? Para que les pueda dar el resultado como debe ser. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio también aquí con la calculadora. Les voy a mostrar cómo se hace. Aquí introduje la expresión. Bueno, en estas calculadoras que aparecen así digitales, se deben introducir varios paréntesis, pero en las calculadoras que ustedes tienen en la casio de pantalla grande, es mucho más sencillo expresarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí puse lo mismo que tenemos en el ejercicio. 1.7 por 10 a la menos 8 por mil sobre 1.26 por 10 a la menos 5. Aquí quedó ya la expresión y le vamos a dar igual y vamos a ver qué nos lanza. Entonces, fíjense, nos lanza un resultado gigantesco, pero son puros decimales. Realmente es 1.349 y sigue, pero se puede aproximar a 1.35, que es lo que nos dice el ejercicio que da la resistencia en ohmios, ¿vale? ¿Por qué queda en ohmios? Resulta que cuando se multiplica metros por metros, eso da metros cuadrados. Y ese metros cuadrados que queda en el numerador se cancela con el metros cuadrados del denominador y ya nos queda la resistencia en ohmios. ¿Listo? Bueno, hagamos otro ejercicio. Este ejercicio nos dice, un conductor de 80 metros tiene una resistencia de 40 ohmios y una sección de 2 milímetros cuadrados. calcular el valor de su resistencia específica. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí no están preguntando la resistencia general, sino la resistencia específica, es decir, la resistividad, porque cada material tiene una característica intrínseca y es la resistividad. ¿Listo? Bueno, tienen muchas, pero una de ellas es la resistividad. ¿Cómo se calcula? Pues se despeja de esta fórmula, de la fórmula de la ley de Publiet. Entonces, esta, esta P, que está aquí, la vamos a despejar. Entonces, esta A, que estaría acá dividiendo, la mandamos a multiplicar. Fíjense, acá quedó. Y esta L, que estaría multiplicando, la vamos a mandar a dividir. Entonces, acá quedó, y nos queda despejada Rho, que es lo que necesitamos, la resistividad. Entonces, bueno, vamos a pasar los datos que nos da el ejercicio aquí a una columna de datos. Entonces, tenemos que la longitud de nuestro alambre, en este caso son, 80 metros. Rho, nos lo da el ejercicio. Ah, no, esta es la resistencia, la R mayúscula, es 40 ohmios. El área transversal, ya nos la da el ejercicio. Fíjense, 2 milímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a resolverlo. El área, la tenemos aquí, en metros al cuadrado. Entonces, como pasamos, 2 milímetros al cuadrado, a metros al cuadrado, debemos realizar, un procedimiento. El procedimiento, es el siguiente. ¿Listo? Tomen apuntes, ustedes hacen las cuentas, ahí con la calculadora, no voy a ir mucho al detalle. Entonces, resulta que, ese 2 milímetros, ese 2 milímetros, lo vamos a multiplicar, por un factor de conversión, y es que, un metro, un metro, bueno, discúlpenme, ven ahí, los símbolos están feos, es bien difícil escribir acá. Un metro equivale, a cuántos milímetros? Es correcto, a mil milímetros. A mil. Listo. Este sería el procedimiento, para pasar de milímetros, a metros. ¿Vale? Espérenme aquí, borro esto último. Aquí me faltó el símbolo, de milímetros. MM. Voy a alargar esta línea acá. Pero resulta, que estos son milímetros al cuadrado. Entonces, esto se eleva al cuadrado, pero también esta expresión, se debe elevar al cuadrado. Listo. Entonces, este cuadrado va a distribuir, tanto para el numerador, como para el denominador. Entonces, nos queda, que, dos milímetros al cuadrado, para pasarlo, a metros al cuadrado, entonces, aquí distribuimos, este exponente, nos queda un metro, al cuadrado, pues, un metro cuadrado, ¿sí o qué? Un metro, al cuadrado. Y mil milímetros, al cuadrado, es un millón, un millón de milímetros, al cuadrado. Entonces, aquí seis ceros, se pueden poner también, uno por diez a la seis. Bueno, aquí me quedan terribles, pero, es un millón, listo. Igual no voy a ir mucho al detalle. Aquí queda esto de milímetros, al cuadrado. Pero como estamos convirtiendo, es algo que tienen que cancelar, este milímetro al cuadrado, se cancela con este milímetro al cuadrado. ¿Y de dónde sale el dos por diez a la menos seis? De dividir este dos, entre un millón. De ahí sale dos por diez a la menos seis. ¿Listo? Entonces, esa sería el área de la sección transversal. En este caso, ya nos la da el ejercicio. No sabemos qué tipo de geometría tenga esa área de la sección, solamente nos la dan. Puede ser un círculo, puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. No sabemos, simplemente nos la dan. Entonces, bueno, voy a borrar acá. Y continuemos. Ya lo que sigue es, únicamente reemplazar estos valores que tenemos, en la fórmula ya despejada de ρ. Entonces decimos, ρ es igual a 40 ohmios, que nos lo da el ejercicio, una resistencia de 40 ohmios. En la sección transversal, lo que acabamos de calcular, dos por diez a la menos seis metros al cuadrado, sobre la distancia del conductor, que son 80 metros. Entonces, como expliqué ahora, en el ejercicio anterior, hacen este procedimiento, y esto haría que ρ tiene como valor, uno por diez a la menos seis ohmios por metro. Pero recuerden que, algo que se eleva a la menos seis, en notación científica, es lo mismo que decir micro. Entonces aquí aparece el símbolo de micro. Entonces sería un micro ohmio por metro. Es decir que, la resistividad de este material, que no sabemos cuál es, es un micrómetro, un micro ohmio, por metro. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces resulta que uno, con la fórmula de la ley de Pouillet, uno puede calcular cualquiera de estas variables. Simplemente es despejarla, y también hacer a un lado los datos que nos da el ejercicio, o calcularlos, con las fórmulas que ustedes ya saben, y con los procedimientos que ya expliqué, y hace los cálculos correspondientes. Entonces pueden haber ejercicios que le pregunten, por la longitud del alambre, por el área de la sección transversal, o por rho, o por R. ¿Listo? Pero aquí quiero hacer un análisis, de esta ley, y es la siguiente. Fíjense. Tenemos que, la resistencia es directamente proporcional, a la longitud del alambre. Es decir, entre más largo sea el alambre conductor, mayor resistencia va a ejercer al paso de la corriente. ¿Listo? Mientras que es inversamente proporcional, al área de la sección. Es decir, si tenemos por ejemplo, un área de la sección transversal, en este caso digamos que sea circular, y es un área con un radio, o con un diámetro muy pequeño, pues va a ejercer una resistencia mucho mayor, a si fuera, digamos, un alambre conductor, de un mayor radio. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta, la resistencia de un material depende, es inversamente proporcional al área, y directamente proporcional a la longitud, de la geometría de ese alambre conductor. ¿Listo? Y va a ser directamente proporcional también, a la resistividad del material, y la resistividad del material, también cambia de acuerdo a la temperatura. Pero todos estos ejercicios se resuelven en condiciones normales, es decir, a 20 grados centígrados. Entonces, bueno muchachos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Este tema tiene mucha tela por cortar. Les propongo la siguiente actividad para el día de hoy. Tenemos estos tres puntos a resolver. Tienen plazo para entregármelo hasta las 12 de la noche, pero si me lo entregan antes, pues mucho mejor. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy muchachos. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un feliz resto de martes, y hasta la próxima. Chao.